Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Buscando otro cariño, buscando otro querer Para bailar y gozar mamá Para Nora con mucho cariño Para mí, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Buscando otro cariño, buscando otro querer Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Si te voy hablando como otra se pone muy celosa Enseguida te pondré que pon una garota Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Buscando otro cariño, buscando otro querer Para mí, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer Buscando otro cariño, buscando otro querer Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Llévate de mi consejo Ya no seas tan bonita No te des que ya siga Llévate de ti lo que quieras Llévate de mi consejo Ya no seas tan bonita No te des que ya siga Llévate de ti lo que quieras Llévate de ti lo que no conviene Llévate de ti lo que no conviene Llévate de ti lo que no conviene Se deja, se deja, se deja lo que no conviene Si ella no te quiere, si ella no te cuida Déjala, se vea tormenta Marín es tu vida, déjala Si ella no te quiere, déjala Si ella no te cuida, déjala De la tormenta, de la tormenta, de la tormenta Por eso te dije que te quería tranquilita Ay, mamita, pero... ¡Venga, suena, que la bulla, la bulla, la bulla! Para bailar y gozar, mamá Venga, venga, conmigo, ¿qué dicen? Oye, mamita, guay, guay, guay ¡Vamos, sí! Saludando a la gente allá, de que allá, de que allá, de que allá ¡Vamos, sí! ¡Dale por arriba! Ok, 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 ok Vamos a ver, me están indicando aquí en esta tarde Que definitivamente los hombres son los que mandan ¿Ese es verdad, chicas? ¿Que no? A ver, la bulla, son las mujeres, las mujeres, ¿verdad? Vamos a ver ¡La bulla, las mujeres! ¡Una vida, los hombres, guay! Ok, 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 están ahí, están ahí, guay, guay Ok, la gente de Puerto Rico, a ver, la gente de Puerto Rico La gente de República Dominicana Todos los latinos, la bulla ¡Ese es verdad! Ok, vamos a hacer algo, vamos a ver cómo está el ambiente Todo el mundo con la mano en la cintura Esto se llama se menea para aquí y se menea para allá, ok ¿Lo hacemos? Estamos ready, venga, la mano en la cintura Ahí preparándose todo el mundo, calentando Ahí, ahí, ahí Con el pasito ¿Qué dice? Se menea para aquí Se menea para allá ¡Venga, venga! Se menea para aquí Se menea para allá Vamos, menea para aquí Se menea para allá ¡Lató el mano arriba! ¡Deja grabar con la cintura! ¡Venéa para allá! 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 ¡Vené a ser! ¡Vené a ser! ¡Vené a ser! ¡Vené a ser el mundo! ¡Vené a ser! ¡Vené el cuero con el lleno! ¡Venga que dice! No se lo conviene, no se lo conviene Porque no conviene, porque no conviene Si ella no te quiere, si ella no te cuida Si ella da tormento, no hay destruida Si ella no te quiere, si ella no te cuida Si ella da tormento, no hay destruida ¡Eso! ¡Dice la garotea! ¡Vené a ser! 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 Me fue ahora Me quiero tranquilito Me quiero tranquilito Ahí, ahí, mamá Ahí, mamá Ahí, mamá Para bailar y no salta más Digo que no conviene ¡Woo!